Bueno, y desde aquí ya se ve, ya estamos abajo y se puede ver como algunas personas deciden subir en contra de lo que decía el arquitecto que era recorrer la exposición mientras se va bajando. Pero bueno, y aquí se puede ver el lucernario fantástico que ilumina todo este gran vestíbulo del Guggenheim. Aquí ya llegamos al vestíbulo general. Bueno, por hoy el Guggenheim basta, adiós.